Misión principal banda, eh. Vamos a ver cómo nos va. Ya se lo debía. Hace días que no jugaba a Days Gone. La cara de ese señor moviéndose. Muy mal, muy mal. Miles de años. Sabes, nunca vivieron en estas cuevas los vaganos. En el frío y la oscuridad. Pero míranos. Mira lo bajo que hemos caído. El soldado que solía estar asignado a los tenientes Whitaker y Weaver, al que reemplazaste, se fugó, entró a mi habitación y se llevó mi copia de la Santa Biblia. La, la, quiero, de vuelta. Sí señor. Marqué su última ubicación conocida en tu mapa. Retírate de cabo. Listo. ¿Qué es de aquí? ¿Qué es de aquí? A ver. ¡Auch! Ok, tenemos que hacer la misión de esta vieja. ¿Por dónde salgo? Es lo que me caga de esta misión. ¿Por dónde chingado me salgo? Aquí está, mira. Opción muestra de cicuta. Opción muestra de cicuta. A ver. Vámonos. Sin. Vamos. El volante. Unions. 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 Por una mierda salía por acá, ¿no? Ahora sí, nos vamos con todo. ¿Sí, John? ¿Estás ahí? ¿Weaver? Sí, aunque apenas te escucho. Te estás cortando. Esta maldita nueva, amigo. Me sorprende que haya algo de señal. Oye, ¿sí dónde puedes encontrar un reproductor de lindas? Bien, sí. Genial. ¿Dónde? Estaba en un campamento de la Universidad Comunitaria cuando lo invadieron. ¿Universidad Comunitaria? La que está al este por la carretera 97. Misión secundaria, ¿no? Claro, Weaver. Lo que tú digas. O, Brian. Responde, Brian. Sé que estás en este canal. Berrante, ¿no pensé saber de ti de nuevo? El radio ha estado muerto. Sí, lo apagué. Mira, necesito tu ayuda. Te escucho. Mi esposa. La mujer a la que me ayudaste. La recuerdo. No, espera. No tengo tiempo. Escucha. La encontré. Está viva. Pero está siendo... No, espera. No tengo tiempo. Escucha. La encontré. Está viva. Pero está siendo retenida por la milicia, por los hombres de los que te hablaste. Lo siento. Bien. Mira, no necesito de tu maldita empatía. Necesito tu ayuda. Ella está retenida en un lugar. No puedo acercarme. Necesito que te deshacen. Weaver, aquí estoy. ¿Sinción? Muy bien. Oye, oye, yo estaba alocado en una tienda. Estaba justo en el centro del campamento. Bien. ¿Por qué no me dices algo más? Aquí todo se ve igual. Espera, espera. 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 Sí, 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 sí. Estaba cerca de una. Hasta una grande. Sí, con la bandera de Estados Unidos. Patriótico. Está bien. Voy a ver. St. John fuera. O'Brien. Responde, Brian. Sé que estás en este camino. Jum. Gargante. No penses saber de ti de nuevo. Le encontré una emboscada por aquí. Puta madre. El radio ha estado muerto. Sí, lo apagué. Mira, necesito. Esto se parece mucho. A lo tanto, no. Revisemos. Sniper afuera. Sniper afuera. Sniper afuera. Están todos ahí, mira. Oh, verga. Oh, verga. Oh, verga. Oh, verga. Faltan tres. 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 Vale, Mario, te cuido. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Emboscada en la bahía, vale. Flecha explosiva. Hay mucha cicuta aquí, eh. Amarese. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Lo necesitamos con vida, Cabo. Necesitamos averiguar qué estaba haciendo aquí. ¿Cuánto sabe? ¿Y qué quiere su grupo? Sí, señor. Haré lo mejor que pueda. Como todos. ¿Cómo? Verga, mira. Otra misión acá secundaria. Está cerquita. Pero puedo hacer viajes rápido, así que no pasa nada. No puedo hacer nada. Tenemos una ahí. Tenemos otra hasta allá. Tenemos... Ok. Vamos a entrenarla de Sara, a ver qué show quiero. Viaja rápido una vez. Y después hacemos las otras que están allá. Esto es lo bueno de levelear, porque haces el viaje rápido. A ver. Qué rico viaje rápido. Todo el día, pupa, pupa, por la noche. Cha, cha, cha. rrrororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Ricky a Lost Lake, respondan Si Ricky, que pasa? Ricky? Bussel Me escuchan? Diccon al campamento a Lost Lake, respondan Solo me reportaba para ver que mas necesitaba Adi, ella... Madita sea Ricky, no lo se Iron Mike dijo Carajo Cérame Busman, Ricky Si Estaba viendo unas cosas aqui, pero esta huevada, se me cae Que de nuevo A ver Diccon, Cabo St. John Me alegra verte amigo Hola Sargento A ver que pasa aqui A ver que pasa aqui Oye, tengo un plan No tengo tiempo de explicarte, pero la proxima vez que vengo preparate para alargarnos, ok? Cabo No le agradecia esta vez Descansa Tengo un plan Tengo un plan Jamas me rendire Tengo un plan Flecha Venenosa Aumenta la prediccion de armas a distancia Falta poco ya ¿Por dónde está algo? Upper exit, aquí está la salida Salida No, 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 por acá no Verga, qué hueva Lower exit, aquí está la flecha ¿Dónde está mi moto? Hasta atrás, puta madre Ok Ah, no me jodas Escucha el discurso de Coronel Garret No, hombre, men A la verga Ah, voy a ir con la moto Me cago en la puta madre, men Mierda, men Bueno, buenas, ¿cómo estás? Ay, Dios mío ¿No se escucha nada o qué? No se escucha nada o qué? No se escucha nada o qué? La instrucción es para todos Para cualquier persona que tenga un alto conocimiento y habilidades Habilidades que no puedan ser reemplazadas Mecánicos, ingenieros, científicos, personal médico Serán retirados de sus labores activas y serán llevados al arca hasta que la guerra termine Desde ahora, nadie tiene permitida la entrada al arca a no ser que tengan una asignación especial y que sean investigados por mí No habrá excepciones El juego está con el novio bajo El juego, el juego es el juego Es nuestra verdadera enemiga Gracias, señor Buenas noches No es ese juego Que estaba con el audio bajo Hasta ahí estaba como ¿Qué pedo? ¿Por qué se escucha tan bajo? Pero no es ese juego Ese juego Ese juego Puede retirarse Uy, misión secundaria Para ellos no hay diferencia Vea la torre de la radio De Applegate Puta, hay un chingo De misiones principales Vamos a hacer esto de acá Vamos a hacer esto de aquí Rapidito Vamos a hacer esto Voy a bajarme el volumen del objeto Porque se escucha Pisss Pisss Un, 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 un ¿Listo? Está viendo acá unas cositas Misiones secundarias Pisss ¿Encuentra el reproductor de MP3? Este imbécil Una recompensa Ahí está la bandera ¿Aquí? Aquí está Espero que valga la pena todo este lío Te tengo Sí, el mapa está bueno A mí sí me gusta Siguiente misión está ¿Puedo irme Arriba o regresar? Hay una misión secundaria También me conviene hacer esa Viaje rápido Misión secundaria A ver qué encontramos Si se puede R.I.B. Today Mira la torre de Apple Gracias a Sardía Gracias a Sardía93 Muchas gracias por tu apoyo Muchas gracias Veneno Chatarra Chatarra Vámonos Puta Si me aguanto un chingo La gasolina Esa es la ventaja De hacer secundaria Le compré un tanque Más ancho A la moto Y te aguanta más gasolina De por sí Hasta demora En cargar Mira Esta se demora Bucer ¿Estás ahí? Campamento Lost Lake Respóndale Dick Es genial Escucharte hermano ¿Cómo te va? Todo va bien Guzman Está Estoy bien ¿Sí? Tonterías ¿Cuánto tiempo Rodamos juntos? ¿Qué pasa hermano? Yo Mira Sara Es una larga historia Pero ella Es parte de la milicia Quiere regresar conmigo Pero ahora ellos La están obligando A quedarse Guzman No dejarán que nos vayamos Espera Espera ¿Qué demonios? ¿Nos obligan a quedarse? Diablos ¿Dónde estás? Voy a ir por Iron Mike Por Ricky Algunos hombres Encontraremos una forma de llegar Vamos No No lo entiendes Tienen cientos de hombres Y están armados Con mierda que robaron De la Guardia Nacional La milicia Me importa un carajo Todo lo que tenga Vamos a Maldición Escúchame Tú Nosotros No podemos dejar Que el coronel Su líder Se entere Sobre los Está de mente Completamente de mente La milicia Está atacando A todos los campamentos Con los que se cruzan Errantes Invasores Campistas Para ellos No hay diferencia Si algo me pasa Si no vuelves A saber de mi Entonces Dick Yo Mira vas a tener Todo controlado Como dijiste Si Tú Tú me por Sara Y sácala de ahí ¿Entiendes? Si Eso me parece Que Te estás contando Yo Ya no Dick Dick Entiendo Para ellos No hay diferencia Cada trama Que completas Al 100 Siempre te da algo Hay monstruos Por aquí cerca ¿Qué me pega Si estoy bajando? Qué plantita Creo Uy Gasolina Eso debe ser suficiente Como está Decía en la gasolina Así que no pasa nada Siguiente emisión Está a 500 metros De ahí puedo hacer La que está arriba Y regresar Al campamento ¿No? Vamos a ver No hay nada Cruzando Alenas cosas Nunca cambian Ay Mamufi, te estábamos esperando para el Apex Te estábamos esperando para el Apex ¿Dónde estabas? ¿Todo bien? Te estábamos esperando, Cholo Ya hemos dicho, el perrito de repente se comió el Mamufi Ahí está, ahí está Vamos Me ocupé con el trabajo, con una rica cena Ahí está Se dice que los infectados, los frikers, se están mutando Algunos más rápido que otros A uno le pusimos un localizador para monitorearnos Detenerlo periódicamente, extraerle muestras de sangre Y ver el avance del virus ¿Y por qué me necesita? Él deambuló hacia el territorio del ejército No podemos acercarnos No es zona de vuelo, ahí lanza cohetes Exacto ¿Qué es esto? Cuando lo encuentres, necesito que hagas algo por mí Con esto puedes hacerle una biopsia de campo Necesitamos muestras de sangre y de tejido ¿Puedes hacerlo? Sí, me las arreglaré Por cierto Lindo uniforme, Cabo ¿Te queda bien? Joder Que llegó muy tarde La 1 de la casa y la 1 de la mañana aquí La señal proviene de algún lugar cercano al Monte Scott Hay una cueva El sujeto que buscas tiene un metabolismo muy elevado Creemos que tal vez se dirige hacia allá Hay algo más que me gustaría que revisaras Enviarnos a un equipo a pie Nunca volvió Solo avísame si los encuentras Aquí hay personas que necesitan saber lo que pasó ¿Y qué más? ¿Puedes decirme del fricker que rastreas? No tenemos todas las respuestas Solo sabemos que los infectados se están mutando Hablamos de un salto de millones de años en la evolución Creemos que se comunican entre ellos mediante feromones Al igual que las hormigas, las abejas y otras Bueno, para mí eso suena como un montón de tonterías Cree lo que quieras Cuando veas a nuestro sujeto de pruebas Cambiarás de parecer Como ahí en fuera ¿Será jefecito? Vamos a ver El sujeto de pruebas Oye, Brian Estoy en la cueva y voy a entrar ¿Ustedes ya están listos? Sí, estamos a la espera Ay, Dios ¿Qué pasa? Mierda de frickers Mierda en todas partes Oye, Brian ¿Tienes idea de qué se llevó a tus hombres? ¿Me dirijo hacia una horda? Ni idea Nunca supimos de hechos de nuevo Recuerda, si los encuentras Aquí hay gente que estará agradecida Agradecidas, agradecidas Sí, eso cambia todo Sí, entiendo Bien Me encargaré de eso Adiós Vamos a ver Mamufin Aunque no creo Era para jugar en las 12 ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos hombres perdiste? Cuatro Cuatro hombres Un investigador y tres soldados Sí, los Oyean ¿Qué estoy haciendo aquí? El investigador Coop Es un amigo cercano Si tú haces esto Yo haré todo lo posible Para ayudarte a rescatar a tu esposa O vaya fuera Oyean Dime más de tus tonterías Mientras yo arrastro a tu fricker mascota Háblame sobre el virus Y me refiero a algo que no sepa Para quienes se expusieron La posibilidad de padecer la infección viral Es casi del 100% En las primeras semanas Casi todos los menores de 12 años Habían muerto Está relacionado con cómo la pubertad O la falta de ella Afecta la respuesta inmune del cuerpo Casi todos los mayores de 60 años También murieron Sus cuerpos no pudieron lidiar Con la veloz mutación genética A nivel celular Todos los demás que se expusieron Se transformaron por la mutación De los genes La cuestión es El virus está mutando A un ritmo exponencial Ya sé No dejas de decir eso ¿Qué significa? Significa que el sujeto infectado Como el fricker que estás rastreando Es muy distinto a los que has visto Hemos rastreado e identificado Más de 12 mutaciones 12 ¿Sí? Y ese es solo el comienzo ¿No creerías algunas de las cosas Que hemos visto? Sí, bueno Probablemente sí Saint John fuera ¿Qué diablos fue eso? Cayó muy rápido O'Brien Encontré a otro de tus hombres Su identificación dice que su nombre Era HS Patterson Bien Gracias por avisarme No preguntaste O'Brien ¿Qué fue lo que no pregunté? Si estaba muerto Su radio ha estado muerto Por 12 horas Todos los radios Han estado muertos Por 12 horas No necesito preguntar Gracias por hacer esto O'Brien fuera Es principal Es principal Es principal Estoy haciendo tres principales Ahorita ¿Cómo hubiese llegado hasta él? Tal vez por ahí Quizás ¿Qué edad no nos pasó? Ni siquiera lo viste venir. O'Brien, yo encontré uno más. Su identificación dice que su nombre era Robinson. De acuerdo. Gracias. Yo le avisaré a su familia. Así que ustedes tienen familias. ¿Pudieron sacarlas mientras todo se venía abajo? No me disculparé por tener suerte o al menos más que otros. Sí, algunos de nosotros aún tenemos familia. No muchos, pero algunos. Eso es grandioso, Brian. Me alegro por ti. No lo pedimos. Sí, nadie lo pidió. Sí, eso no se ve bien. Ay, mierda. ¿Qué demonios pasó? Hay un chingo de cosas. Eso significa jefe. Ah, debe ser Cooper. ¿Qué demonios hacías aquí abajo, amigo? A ver qué pasa. Allí era el último hombre. Su tarjeta es... Aguanta, chalo. Ahorita conversamos. Espera. Espera, aún está vivo. Espera. Oye, Cooper. Cooper, Cooper. Oye, 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 oye. Aquí. Aquí. Voy a sacarte de aquí. Aquí, amigo. Cooper. Adelante. Lo siento. Mi equipo se fue todo el carajo. Levántate. No. Dios. ¿Qué es lo que pasa, Deacon? Cooper. Sus piernas están rotas. Aguanta, quédate con él. Te enviaré otro equipo. No, no. Mi traje tiene una fuga. No voy a lograrlo. Déjame hablar con él. Trae alguien, ahora. Cooper. ¿Qué demonios te hizo esto? ¿Qué pasó? Todo fue tan rápido. No lo vi. No lo vi, demonios. ¿Estás diciendo que un frip que pasa todo esto? No lo he hecho. No lo he hecho. Cooper. Cooper. ¿Estás ahí? ¿Qué? Estoy aquí. ¿Puedo oírte? No puedo creerlo. Creí que nunca volvería a oírte. Escúchame. Vamos a sacarte de ahí. ¿Me oíste? Cooper. Cooper. Me alegra. A ver. No. 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 ¡Suéltame! ¡A la mierda! Tengo que esperar la maníbula más moving Para que la abra más larga Bueno, para que la tenga más abierta ¡Uy! ¡Esta no es mi pistola, puta madre! ¡Esta no es mi arma! ¡Esta no es mi pistola! ¡Qué pedo! ¡No le cayó! ¡Por retrasarlo! ¡Explosivos! ¡No sé dónde va a estar! Necesito que se quede atrapado aquí Ahí ¡Sí! ¡Todo bien, Cholo! Todo bien Modo de historia ahorita Del Days Gone ¡Cómprenlo! ¡Está chido el juego! ¡Vaya la pena! ¡Cómprenlo! ¡Está muy bueno! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Es una operación Ambulatoria Y puedo recuperarme en casa Solo que no puedo comer nada sólido ¡Hala! ¡Mierda! Se le van a operar la mandíbula ¡Mierda! ¿Qué te puedo decir? Pobre Mamufin Y ahí se van a la mierda mis bombas ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Están listos para gritar un poco? Aumenta el espacio del inventario. ¡Suscríbete! 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 Sabotaje Chatarra Uy, puede haber más cositas Está chido eso, ¿eh? Espera un segundo Eso es un segundo Eso es lo que quería hacer Gracias Gracias Gracias. ¿Sangre? ¿Está por aquí este puto? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, nada importante. Después de esta misión, si viene algo chido. Y pues parece también que me voy a acabar el juego ya, parece. Ahora solo debo devolverle esto al coronel. Siguiente misión, esta es una motocicleta para el trabajo. Busca la tarjeta. Busca la tarjeta. No, 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 no. No, no, no. No hay gasolina, qué salado. No hay gasolina, qué saludo. 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 ¡Solo lo estás haciendo más difícil! ¡Te tengo! Lo chapé. No hay gasolina, qué saludo. 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 Por favor. Por favor. Por favor. No hay gasolina, qué saludo. No hay gasolina, qué saludo. No hay gasolina. No hay gasolina, qué saludo. 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 Un buen soldado. Con luz de la ubicación. La sombra de la muerte. ayuda a Sada a Sada, a Sada a salir pero tenemos que hacer estas misiones secundarias antes de escaparnos con Sarintamen así que vamos a dejar hasta aquí una historia y yo me voy al baño pero antes de irme al baño le dejo con música